manón la herbuña frente la de cabello empolvado y vestidura crujiente tus ojos me han cautivado eco de mi amor ardiente el clavicordio ha cantado la serenata doliente y el rondel enamorado ven el amor que aletea lanza su flecha dorada y en el mar que azul ondea surge ya la empavesada galera flordelizada que conduce a citerea un saludo